Lo que faltaba en las horas previas a la Navidad, la Secretaría de Hacienda anunció un regalote para todos los mexicanos, sí, un gasolinazo, tradicional gasolinazo para el primero de enero del 2024. Este día Hacienda anunció un incremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, denominado IEPS, que se aplica, se va a aplicar para el 2024 y afectará a productos como la gasolina, el diésel, los cigarros y las bebidas endulzadas o saborizadas. Además, Hacienda reveló que el aumento en los combustibles será del 4.32% al cierre del 2023, vinculado a la inflación actual. Sin embargo, Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética y en economía, aclaró que este aumento no implica un incremento automático a partir del primero de enero, pues el costo dependerá del precio del barril y de los precios de referencia nacionales e internacionales. El especialista explicó que el incremento se traduce en 25 centavos de peso para la gasolina magna, 29.59 centavos para la premium y 28.09 centavos para el diésel. En cuanto al tabaco, la actualización de costos aplicará a partir del primero de enero, elevando el costo por cigarro en un porcentaje de 0.61 pesos, por lo que significa un aumento de 12.33 pesos en una cajetilla de 20 cigarros. En el caso de las bebidas saborizadas, habrá un aumento de 1.57 pesos por cada litro. Así las cosas para el próximo año.